Música Hola amigos, yo soy Javier Mota y los saludo aquí desde Estocolmo en Suecia donde vamos a visitar el museo de ABA, quizá uno de los productos de exportación más importantes de este país además de Volvo por supuesto y después vamos a ir a Gothenburg para visitar la sede central de Volvo manejar a través de este fabuloso país en el verano el invierno sería otra cosa muy diferente porque el frío y la nieve nos impedirían estar al aire libre mucho tiempo Bueno, estamos llegando aquí a esto que se llama Off-Lound Motor que es un concesionario aquí de Volvo a las afueras de Estocolmo y vamos a manejar esta Volvo V-Zero este modelo no está disponible en Estados Unidos pero igual vamos a hacer una prueba para conocer un poco más de este vehículo y de la marca Volvo y vamos a ir a la sede central en Gothenburg un viaje de unas 5 horas nos va a tomar así que son aproximadamente 9, 9 y media en la mañana aquí vamos a llegar justo un poco pasado para el almuerzo y conocer esta experiencia aquí con Volvo en su casa en Suecia Bueno, hemos estado manejando casi 2 horas, 2 horas y media paramos un momento ahí para un pequeño descanso y hemos estado disfrutando el viaje desde Estocolmo a Gothenburg y la verdad que lo hemos disfrutado mucho con mucha comodidad, mucho lujo como todos los modelos de Volvo y sobre todo usando el sistema de Pilot Assess que hace que el auto prácticamente se maneje solo lo colocamos, le ponemos el límite de velocidad que queremos ir, siempre respetando acá hay tramos en que el máximo ha sido 120 y siempre hay un pequeño margen de tolerancia con eso y vamos a continuar hasta Gothenburg la sede mundial de Volvo nos dice que vamos a llegar 2.46 nos atrasamos un poco con esa parada para descansar un momento y continuamos este sistema de carreteras de Suecia no es el autobahn pero muy bien mantenidas muy bien señalizadas y por supuesto, vemos muchos polvos en la carretera pero estamos casi llegando ya a Gothenburg faltan 37 minutos de recorrido con lo cual vamos a cumplir prácticamente 5 horas casi exactas desde que salimos de Estocolmo y una cosa que me ha llamado la atención mucho aquí manejando la carretera es que uno no ve policías y por lo menos en mi opinión eso es un reflejo de lo que es un país civilizado y a lo que me refiero es que todo el mundo respeta los límites de velocidad si hay cierto exceso digamos cuando es a 110 algunos van a 115, 120 pero no ves nada realmente fuera de lo normal digamos, ninguna actitud agresiva ninguna cuestión que rompa la ley tan groseramente así que en todo el recorrido desde que salimos de Estocolmo aquí a las orillas ya de Gothenburg hemos visto un solo carro de policía en la carretera lo cual realmente sí me llama mucho la atención porque en otros países donde hemos estado en Estados Unidos incluso uno los ve por todas partes y aquí un país sin policía bueno, estamos en Gothenburg y obviamente aquí la sede mundial de Volvo y aquí vemos un buen ejemplo aquí va una X-40 aquí va un S-60 aquí va una X-90 y aquí va una V-90 cinco Volvos consecutivos aquí en la carretera ya a nuestro hotel para esta noche es un edificio antiguo pero en la parte trasera había mucha una construcción muy nueva muy moderna así que una combinación de lo que es exactamente todo Suecio llegamos aquí está el Volvo I-60 perfectamente estacionado ya este es nuestro hotel para esta noche un lugar espectacular parece estamos aquí en pleno centro de Gothenburg allá está la estación del tren al fondo así que más céntrico no puede ser ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!